Eje Sabor Por los jóvenes Cuando escucho una cumbia y siento el ritmo yo quiero bailar Porque el ritmo caliente lo llevo en las venas yo quiero gozar Si tú estás aburrido, triste o enojado te invito a bailar Siente la cadencia de este mi ritmo acaba de llegar Mueve las caderas sin parar Esta rica comenzó a bailar Vengan todos vamos a gozar Mueve las caderas sin parar Así suena mi cumbia para gozar Esta cumbia se hizo para bailar Cuando escucho una cumbia y siento el ritmo yo quiero bailar Porque el ritmo caliente lo llevo en las venas yo quiero gozar Si tú estás aburrido, triste o enojado te invito a bailar Siente la cadencia de este mi ritmo acaba de llegar Mueve las caderas sin parar Esta rica comenzó a bailar Vengan todos vamos a gozar Mueve las caderas sin parar Así suena mi cumbia para gozar Esta cumbia se hizo para bailar Mueve las caderas sin parar 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 Gracias por ver el video.